Música Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal Señoras y señores un video rápido, un video de actualización Y es que Luis Fernando Tena ya aterrizó en Guatemala Señoras y señores, el técnico mexicano que dirigirá la selección guatemalteca Ya aterrizó hace unos segundos, ya está en Guatemala No dio declaraciones, la única declaración que dio fue Nos vemos el jueves para la presentación oficial De Eumas se comportó de una manera muy amable con todos los medios de comunicación Pues estuvo dispuesto a tomarse fotos con todos los aficionados Pero rápidamente fue con la Federación de Fútbol de Guatemala Un miembro de la federación lo estaba escoltando hacia su automóvil Para poder ir ya directamente a la FedeFút y saber Que es lo que prosigue para Luis Fernando Tena Señoras y señores ya llegó este técnico que ha causado muchísima impresión Ha causado muchísimo revuelo y por supuesto ilusión Dentro de todos los aficionados chapines Oficialmente señoras y señores Ya tenemos a Luis Fernando Tena en Guatemala Su estadía será por unos días, por supuesto El jueves será su presentación oficial Y tengan por seguro señoras y señores Que nosotros le daremos cobertura a esa noticia también Así como lo escuchan señores Rafael Así como lo escuchan señores y señores Luis Fernando Tena Ya es bienvenido a Guatemala Bienvenido a Guatemala mi estimado Luis Fernando Tena Lo queremos mucho, gracias por haber aceptado jugar con la selección guatemalteca Esperemos lo mejor en tu carrera Y que podas hacernos mejorar muchísimo Muy ilusionados creo que estamos todos por la llegada de este técnico Y pues bueno, ahora toca esperar la presentación oficial Que será el día jueves Así que estén atentos al canal Activen la campanita de notificaciones Suscríbanse y denle like a este video Esto es todo por mi parte Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal Nos vemos en la próxima con un nuevo video Hasta pronto, que Dios los bendiga Gracias por venir jóvenes, nos vemos el jueves No falten Gracias profe Gracias por ver el video Gracias por ver el video.